Y aquí precisamente era el inicio del partido, ese es un resumen generalizado de lo que ha sucedido a lo largo de los dos tiempos del partido Un juego que en los primeros tres minutos tiene el gol que le da la distancia al equipo de... O sea, aquí estamos con las escenas del segundo tiempo Este es el primer gol Este es el primer gol prácticamente Robles mete el balón Sí, Robles, sí, aquí llega Urmeneta que no tiene marca, que tendría que ser marcado por Robles Y les gana el uruguayo grandote, los empuja, les gana, queda el balón ahí a la deriva Y ahí entra el muchacho de Choluteca, dijo que era Sí, Urmeneta Lloró Urmeneta, ¿no? Lloró al final del partido Bravo, Urmeneta, bravo, bravo Y aquí... Y el penal es penal, el penal es penal, indiscutiblemente Muy buena la desaplicación El árbitro mete la pierna arriba Y bueno, y Mendoza, el árbitro es muy bueno Sí Buen arbitraje de Giovanna No se complicó, marcó, marcó el momento Otago empata, Yuyo, y ahí creí que la historia volvería a ser lo mismo de siempre Que el equipo de Olanchito proponga y de al final terminaba perdiendo Pero... Y fue todo lo contrario, motivó más al equipo de Olanchito, ¿no? Porque sentía siempre apoyar el momento Del público, vamos... Y Donaldo Morales, ¿eh? Sí, el arquero Morales fue importantísimo Paró tres guas de gol en el primer tiempo Por ejemplo, esta... La sacada espectacular de Irving Reina Y aquí está la jugada que te trae el segundo gol, el autogol de Junior Izaguirre Mira el balonazo al área Y le vuelven a ganar a Botago Mira el balonazo al área Mira, ahí está Desesperado Junior, ¿eh? Sí, porque no tenía marca, doctor Estaba cayendo Venía, venía el Ramírez al fondo Pero él viene solo al momento de caer Sí, mala técnica es la que hace ahí el jugador Porque obliga el equipo adversario Dos a uno, Yuyo Hasta ahí, dos a uno Y comienza un segundo tiempo Un primer tiempo de agonía Para el cuadro de la capital de la república Que al final logra empatar el juego Ya en la segunda parte con ese error defensivo Le queda solo el balón a los dos delanteros de Motagua Y le permite avergar a Santiago Petero y Zapelota En el fondo de la red Y buen servicio le da a la desdefensa Se la pone de bolera Sí, porque no, no, no alcanza a sacar el cabezazo Con fuerza para mandarlo a un costado O más alejado Y se lo coloca en el botín de techo a Vergara Creo que fue Garra Martínez El que comete la obfuscación ahí Y con el dos a dos Todavía la historia tenía más Porque el otro gol caería al setenta y tres Michel Amantunes que ingresó al terreno de juego Asistencia de Urmeneta Es decir, que va por la banda Y la pelota está cruzando todo el área Recién había ingresado este chico ¿Michel? ¿Usted lo ha pronunciado mejor? ¿Michel Antunes? ¿Recién? Mire Había salido Carlos Ramírez Entró él Palma A los setenta y cuatro minutos Le pega con toda la potencia Junior No había opción para Harold Fonseca De ahí se dan los forcejeos Entró en desesperación Entró en desesperación Otago Entró Eric Camino Metió a Vergara Y ahí lo que te viene Es una desesperación La angustia De que estar perdiendo Este balón Muy bien Donaldo Y fue pieza fundamental Para lograr este Se abre la barrera Pero él no pierde la La visión del balón Además se lo tiró a las manos Cuando las barreras se abren Es un problema gravísimo Porque el portero queda perdido Queda tapado Si, lo ves Se aparece de repente Tapado La barrera por lo general Afecta al portero Yo si fuera arquero Pero iría sin barrera Los tiros libres Es que la barrera Me confunde La barrera tapa un ángulo Y el arquero el otro Aquí pudo haber estado El cuarto gol Es un duelo Frente De mano a mano Y ahí era el final Del partido Lágrimas y todo Se dieron en el terreno de juego Igual Por parte del cuadro Motagua Y el público Gómedo